Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una investigación sobre el tema de regresiones, efectuado en este caso nuevamente a una persona que tiene el don de la medidimidad, así que bienvenida Genoveva, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien. Leo, bienvenido, muchas gracias por prestarte a esta investigación. Hola Genoveva, hola Jorge, es un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, vamos a tratar nuevamente en este encuentro de investigar un poquito algunas preguntas que ahora Leo nos va a leer, que son preguntas de él que quiere averiguar e investigar, básicamente, no solo ayudarlo en sus temas que aparezcan personales, sino que investigar un poquito el tema de la medidimidad, ¿no? De cómo se generó, qué objetivo tiene, a ver a qué llegamos, ¿no? El tema es ver hasta dónde podemos profundizar. Así que, bueno, te invito, Leo, a que nos compartas cuáles son las preguntas que trajiste preparadas para este encuentro, cuáles son tus dudas. Bueno, la primera es ¿por qué soy medio psicógrafo parlante y quién me guía? Bueno, eso me gustaría saber. Después me pasa algo con las alturas, tanto estar parado frente a un edificio, mirarlo, o llegar a un balcón. Y es como que hubo algo, no sé, un precipicio, algo, y me da, no me puedo acercarme, me da impresión. A veces me pasa también en otras cosas, no he seguido, pero con gente que conozco, sentir como una ira, como algo que me hace como no querer estar ahí, ¿sí? Como querer irme. Después me pasa, a veces, siento como que muero al dormir, es como que siento que me ahogo, como que me agito, me levanto y hay algo como que pasa en eso que no sé qué es. Después también hay como lugares que veo en la tele o en revistas, y siento nostalgia, especialmente con Escocia, Polonia, Alemania, Chicago y Memphis. Me pasa eso. Y a los 16 años me pasó algo, que estar en casa, y era como voces por todos lados, no podía darme vueltas, estaba a todos lados, sentía voces, 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 ruidos, viento, sentía voces. Decía que eso, la verdad, que en ese momento, no sé cuánto duró, pero a mí me había durado 10 minutos y no me podía levantar. Eso me pasó. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces te voy a invitar que te pongas cómodo. Vamos a comenzar a relajar el cuerpo, al principio. Bien. Y ahora voy a dejar mi respiración lateral, dejo de ocuparme de ella. Y voy a concentrar toda mi energía detrás de mis ojos, toda la energía allí, detrás de mis ojos. Y detrás de mis ojos voy a comenzar a imaginar una puerta. Una puerta del tamaño en que se te aparezca, una puerta del material con que se te manifieste. Quizás esa puerta sea doble, quizás sea simple, quizás sea con manita, quizás sea para empujar. Voy a empezar, vaya a saber, como si te vaya apareciendo esa puerta allí, detrás de tus ojos, como si hubiese una pantalla detrás de tus ojos donde esa puerta comienza a aparecer. La empiezo a imaginar, volviendo con qué textura se me aparece. Ya medianamente podés imaginarla, solo con un movimiento de cabeza. Bien, ok. Bien, entonces, si estoy cerca, voy a... Si tiene picaporte, o si es para empujar, voy a acercarme con la intención de abrir esa puerta. Lentamente. Y comienzo abriendo, despacio, con el formato que tengo. Hasta puedo llegar a escuchar como cruje esa puerta cuando la abro. Y en la medida que voy abriendo la puerta, ¿sí? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Pero que aquí? Algo que no quiere que la abra. Bien, ok. Muy bien. Entonces, fijate en el estilo de la puerta. Sí, se puede abrir una mano. Hay un ser ahí, una mano oscura y los ojos. Y mira, como que no quiere que la abra. Yo sé que la más puedo abrir. Bien, bien. Entonces, vamos a... Quédate ahí, no insistas. Dime, descríbeme esa mano. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese ser? Esa mano es un ser que está, está toda la puerta blanca, es pintada. Y hay un ser ahí, como que me mira con ojos rojos y pone una mano para que no la abra. ¿Este ser, lo has visto alguna vez? Lo he visto en las sesiones. En las sesiones. ¿Y por las noches? O cuando eras más pequeño, a los 16 años, ¿tiene algo que ver con eso? Sí. Ahora, lo veo como... Cuando yo estaba en ese sillón, yo lo veo, ahora me veo afuera. Era él el que estaba ahí en ese lugar, como mirando. Era él el que estaba poniendo su rodilla o algo así, pero no estaba solo. ¿Ese era el ser que estaba contigo cuando tenía los 16 años? ¿De eso estás hablando? Sí. ¿Y tiene algo que ver con esa sensación de miedo que tienes a veces cuando estás dormido? ¿Que te levantas agitado, como que alguien te lleva? Él está ahí a veces mirando, pero no es él. Vale, pues vamos a aprovechar ahora, ya que lo tienes ahí, y vamos a hablar con él. Vamos, porque parece ser que lleva contigo mucho tiempo. Pero no con miedo, ni con agobio, ni nada. Ahora estamos en una posición diferente y es el momento de sanar, de entender. de liberar cosas de atrás. Entonces pregúntale si tiene un nombre. ¿Quieres hacerlo? ¿O te da miedo? No, no, el hijo se llama Mephisto. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mephisto. 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 Mírale a los ojos. ¿Qué sientes? La verdad le siento asco. ¿Asco? ¿Por qué? ¿Por qué es el que muchas veces aparece en la sesión? Bien, Leo, lo que vamos a hacer es esto. A partir de que yo cuente de uno a tres, vos le vas a prestar tus cuerdas vocales y tu garganta a esa entidad parcial de donde suelo. Vamos a ver, a ver a qué se debe que está con vos, ¿sí? Una, dos, tres. Bueno, aquí estamos para recibirte. Queríamos conversar con vos. Quiero hablar. Ajá, 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 bien. Quería preguntarte simplemente algo para Sandra. ¿Qué se le dijo, Cableón? Está haciendo un buen trabajo. Ajá. No sé si los no crean. Está haciendo un buen trabajo. Mephisto, ¿quién eres? Un ser oscuro. ¿Y por qué estás en el oscurio? Pero no puedo. Él está bien protegido. Yo no puedo con él. Estamos esperando que dé un paseo en falso. Pero no podemos con él. Bien. ¿Por qué hablas de estamos? ¿Estás con alguien más? Somos muchos, pero soy el único que va a hablar. Bien, perfecto. Bueno, yo te agradezco que te hable con nosotros. Sí. Está bien. No, simplemente yo quería preguntarte nada más que si esta tarea que me encomendó alguien la tomaste vos por cuenta por ti. ¿Recordás? Hay una crisis. Hay una crisis. Ah, bien. O sea que, ¿Mephisto tiene que ver con estos grises? Sí, hay una excluencia. Ah, ok. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿nos podrías permitir hablar? Dicen que si yo no lo hago, yo no me voy a poder elevar. Hay muchos de ellos cuando... Y a veces trata de dormir. Y a veces es como que lo tratan de sacar. Pero no puede, porque está bien protegido. Ok. Por eso en las películas, el cuarto elemento, él se sintió muy reflejado. Ah, perfecto. Bien, ¿y vos, Mephisto, referís o trabajás para estos grises? A mí me está malo. Ajá. Bien. O sea, ellos trabajan a través tuyo. Ah. Ok. Bien. Mephisto, a mí me gustaría saber algo más sobre ti. ¿Te parece bien? ¿Me quieres contar qué recuerdos tienes, de dónde vienes? Solo no lo recuerdo. Solo sé que me percusieron el tiempo. Me dijeron que iba a sanar. Vale, pues si tú quieres, nosotros te podemos ayudar. ¿Quieres? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Pero para eso necesito que me cuentes un poquito lo que recuerdas. ¿De dónde vienes, si eres del planeta Tierra o de otro lado? ¿Cómo eres físicamente? Descríbeme tu cuerpo físico, si es que lo tienes. Sí, recuerdo haber sido un muchacho. Cuéntame sobre tu vida. ¿Te acuerdas cómo te llamabas? Con Polonia. Yo recuerdo haber sido un muchacho y no tenía suerte en las cosas y comencé a engagar con la brujería. Ah, ok. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? ¿Tú te acuerdas? Sale Peter. Peter. Le voy a hablar directamente a Peter, ¿vale? ¿Vale? Me voy a ir a cuando eras Peter. ¿Te parece? Cuéntame. ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde vivías? ¿Cuántos años tienes? Tenía como 26 a 28 años. Ajá. Era un pueblo de granquero, pero yo nunca tuve suerte. Cuéntame ese pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Si no te sale la palabra, mira las letras, deletréamelo. Es como con cada... A ver... Pero no me acuerdo. ¿Y el año? Fui muy querido ahí. ¿Cómo... ¿Qué año era? ¿Te acuerdas? Mira los números. Lo primero que te venga a la mente. 1.700. 1.700. ¿Y algo? Vale. ¿Y qué pasó, Peter? ¿Por qué no te querían? Porque la gente se burlaba. Yo no podía... Era muy sensible. Pero no... La gente se burlaba de eso. ¿De qué? ¿Cómo era tu sensibilidad? ¿En qué eras diferente? Porque yo... Trataba bien a las personas, a las mujeres. Y... Se burlaban los hombres. ¿Eras bueno? Sí. Yo quería hacer algo. Entonces... Había una bruja... Ajá. Que hacía como 30 gramas. Entonces... Yo... Me metí sin saberlo y pedí ahí. Ajá. Y... ¿Qué le pediste a esa bruja? ¿Qué era lo que le... Tu deseo? Pedir ser... Bueno... Ser famoso. Y que todos los hombres que estén ahí... Mueran. A ver, a ver, a ver. Espera. Vamos a... Vamos a concretar eso. Ser bueno ya lo eras. Pero querías que te aceptaran, ¿no? Claro, como venganza. Vale. ¿Y por qué querías que murieran todos? Porque se burlaban mucho. ¿Y qué fue lo que hizo la bruja? Ella como que me dijo que... Si estaba en el medio de ese pentagrama porque estoy parado y hay vela... Iba a ver un ser que... Que iba a... Que iba a... Ayudarme. Lo viste a ese ser... Era muy oscuro. Muy oscuro. ¿Lo viste y lo llegaste a ver o percibir? Se puso detrás de mí, era como un diablo. Era muy oscuro. ¿Y qué te dijo? Ahora soy tuyo. ¿Y entonces tú le pediste? Sí. ¿Y qué le pediste exactamente? Que... Que en realidad... No es que quería matarlo, sino que se aleje. Pero después me vi como... ¿Vieron? Después estaba como con estos grises. Vamos por partes. Porque los grises... Vamos a ver quién era ese ser. Y lo que quiero saber primero es... ¿Qué tipo de contrato hiciste? ¿Qué te ofreció? ¿Qué le dabas tú? ¿Y qué te daba él? Acá lo que veo es... Que hace algo con lo que es la religión y lo espiritual... Hay un cura. Como que yo lo tenía que desafiar. Pero nunca he podido porque... Siempre tenía... Más poder Dios que yo. Normal. ¿Qué tipo de poderes tenías tú? ¿Qué te... ¿Cómo te digo? Atrevías a intentar llegar al poder de Dios? Este ser me ha dado el poder de hablar con almas oscuras... Y de ver cuando... Yo podía ver cuando morían las personas. Entonces usaba eso. ¿Y cómo lo utilizabas? ¿De forma positiva o negativa? Les mentía. Les mentía. Les decía que... Les pensaba contar lo que tenía. Vale. Y que si podían... Tenía el miedo... Yo los iba a salvar, pero no era así. Ajá. Vale. ¿Y qué dirías tú, Peter, con respecto a Leonardo? ¿Te sientes reflejado con él de alguna manera? Sí. ¿Cómo? Porque lo que está haciendo es... Lo que se tiene que hacer. Ayudar. Lo que tú no hiciste. Exactamente. ¿Y qué sientes por Leonardo? Cariño. Que él puede hacerlo. Ajá. Dime una cosa, Peter. ¿Cómo moriste? No pude soportar. Y no envenené. Ajá. ¿Y qué pasó cuando dejaste el cuerpo? Ese seprio oscuro me tomó. Ajá. ¿Y dónde te llevó? Es como un frasco. Ahí estuve. Ajá. ¿Y cómo saliste de ese frasco? Ese frasco se cayó y se rompió. Mira alrededor. Mira alrededor. Mira alrededor. Situame en el entorno donde estaba ese frasco para que yo pueda entender. Estaba donde estaba lo de la bruja. Estaba donde estaba lo de la bruja. Ajá. ¿Vale? Ahora vamos a ver, vamos a dejar eso ahí aparcado y vamos a averiguar sobre los grises y sobre ese ser que te dio lo que te diera en la vida de Peter. Observa cuando aparecen los grises. La bruja tenía contacto con Esh. Vale. ¿Cómo hacía esos contactos? ¿Tú lo sabes? Solamente lo pedía. Y el ser que estaba dentro del... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale la palabra. Ese ser que... Arco. No. El... La cruz, la estrella. A ti te... la bruja te metió en un... No me sale la palabra. Vale. Y había un ser detrás tú. En pentagrama, exacto. En pentagrama. ¿Ese pentagrama era la forma que tenía la bruja de contactar con ellos? Aparte, sí. No lo necesitaba. Solamente cuando necesitaba tener una víctima. Ajá. Y después le ponía un frasco. Ponía su alma. ¿Y había cuántos frascos había ahí? ¿Había muchos? Sí, desaparecía mucha gente en ese pueblo. Ajá. Y pedían cosas a ellos. Y ya después de un rato... Fue un tiempo, unos años. Ah, los... Los ponía ahí. Me despisto. ¿Es ese ser? Sí. ¿Qué ocurre conmigo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué preguntas qué ocurre contigo? ¿Por qué me llamaste? Ah, vale. Estaba entendiendo, perdón. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes a Peter ahí? ¿Para qué lo estás utilizando? No eres tú. No eres tú. Es alguien que nunca pude tener. ¿Cómo? No te escuché. Peter es alguien que nunca pude tener. Es un alma pura. ¿Cómo lo? Es igual que la de él. Nunca lo pude tener. ¿Peter y Leo son la misma? Son la misma energía, ¿verdad? Sí. Vale. Vas a permitir que Peter se libere. Sí. Y ahora te quiero entender a ti, ¿vale? Sí. Dime de dónde vienes o qué es lo que buscas. No lo recuerdo. Solamente sé que con esa bruja hice yo algo. Me vestí como un frasco. 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 Voy a contar hasta tres. Vas a ir hacia atrás a un tiempo, a un momento en el que nos ayude a entender qué es lo que pasó. Cuando cuente tres vas a estar allí. A un tiempo, a un momento antes que nos ayude a entender qué fue lo que pasó. Uno profundo. Dos. Dos. No hay límite de tiempo ni de espacio. Tres. Estás allí. Dime, ¿es de día o de noche? Yo era un asistente de esta bruja y yo era mucho mejor que ella. Y ella no lo podía soportar eso. ¿Y qué pasó? Cuéntame toda la historia para que entendamos. Me hizo tomar una fusión. Después me clavó algo en el costado. Y me tomó el alma y se la dio a este ser oscuro para poder tener más poder. ¿Tú sabes cómo se llama ese ser oscuro? No, lo representaba con tres ahí. Ella me había dicho. Dime. ¿Cuál era tu nombre allí antes de que pasara esto? Ana. Ana. ¿Hiciste algo de lo que te arrepientas allí en la vida de Ana? No. Yo quería... Ella me mintió. Yo quería ser buena. Pero me mintió. Porque me dijo de que iba... Me iba a poder ayudar a mucho. O sea, que tu intención era buena. Sí. ¿Y cuando moriste te metieron en esa botellita? Sí. ¿Y has conseguido salir de esa botellita? No. ¿Sigues ahí? No. Voy a contar hasta tres y si es correcto. Y si tú quieres... Me vas a poner en contacto con la bruja. ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Te recuerdas cómo se llamaba? ¿Cómo la llamabas? No era mi madre, pero se llamaba madre. Vale, pues voy a contar hasta tres y cuando cuente tres vas a permitir que madre se exprese a través de tu voz y tu mente. Vas a permitir que se exprese a través de tu voz y tu mente. Uno, dos, tres. Madre, ¿estás ahí? Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Cómo me puedo dirigir a ti? ¿Qué puedo decir? ¿No me lo quieres decir? Bueno. No. ¿Por? ¿Te sientes en peligro? No. ¿Entonces? Yo mando acá. Nadie lo pone en duda. ¿Por qué te sientes que se pone en duda eso? ¿Por qué quieres saber de mí? Perdón, no te he escuchado. ¿Por qué quieres saber de mí? No, solamente quería saber tu nombre por pura educación y llamarte por tu nombre. Déjalo, no te lo diré. Vale, no importa. Solamente quería hacerte un nombre. ¿Eh? Ellos siguen siendo míos. Yo no he dicho lo contrario. Pero me gustaría entender solamente. Tu poder, sé que eres un ser muy poderoso. Sí, pero con eso no puedo. ¿Por qué? Tiene mucha luz. ¿Y a ti te gustaría tenerla? Sí. Estoy segura que... Pero no puedo. No puedes. Estoy segura que la has tenido. Y las perdiste. ¿Te gustaría que lo buscáramos? No, quiero liberarlos nada más. ¿A ellos? Sí. ¿Y eso? ¿Cómo es que quieres liberarlos? Yo no pude tener hijos. Vale. Hace un pacto para poder tener hijos, pero nunca fue así. ¿Y ellos los consideras como a tus hijos, a Peter y a Ana? Sí, pero nunca pude, nunca pude alcanzar mis hijos. Pero observa una cosa, mira cómo en el fondo tienes algo bueno. Los estás tratando como si fueran tus hijos y les quieres dar la libertad. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Y qué tal si yo te ofrezco no solo liberarlo a ellos, sino liberarte a ti? ¿Te parece bien? Sí. ¿Cuál es tu nombre para que haya más conexión? Sara. Sara. Un nombre muy bonito. Vamos a hacer una cosa. Sara. Vamos, escucha esto. Seguro que te ayuda. La idea es ayudarlos a poder ir a un lugar donde van a estar mucho mejor, que están abridos allí, que están anclados en esa situación. Entonces, la idea es ayudarlos a un lugar que se llama la luz. Un lugar donde los van a tratar muy bien, un lugar donde van a estar muy tranquilos, van a sentir amor incondicional, que a lo mejor nunca lo han sentido. ¿Les gustaría que los ayude a ir a ese lugar? A todos los que estén escuchando, que estén en esa frecuencia, ¿sí? Entonces, escuchen esto. Solo tienen que mirar hacia arriba a todos los que estén allí, todos los que estén anclados en esa situación, enredados en esa situación. Mirar hacia arriba y escuchar estas palabras. Humildemente, Señor, te pido que llegue tu luz a tus hijos. Humildemente, Señor, te pido en tu infinito amor que nos otorgues la gracia que te estamos pidiendo. Te rogamos que permitas que estas almas de tus hijos, aunque no lo recuerden, puedan encontrar el camino de regreso a la luz. Abre las puertas de tu reino para que puedan regresar al seno de tu gloria. Humildemente, Señor, te imploro y te pido tu misericordia para rescatar a estas almas que están allí, que algunas se han olvidado de la luz. Acuérdate que tus hijos quieren retornar a la luz. Y en tu infinita misericordia que pedimos, que envíes tu espiral de luz y a tus ángeles protectores para que los guíen y los lleven de regreso al seno de tu gloria. Fíjense que seguramente van a ver algo que se abre de luz arriba de ustedes. Y déjense llevar. Déjense ir y vayan contándonos qué es lo que está sucediendo. Yo me veo como Sara tomándolos de la mano y se llevan hacia la luz. Y es muy aliviendo. Eso es. Eso es. Déjense llevar. Eso es. Y avícenos cuando llegan a la luz. Pero es importante que le digas a Sara, a Peter y a Ana que se lleven toda su energía de tu cuerpo. Que no dejen nada, ningún resto que les pertenezca a ellos y no te pueda pertenecer a ti. Asegúrate de eso. Sí. Sí. Irse totalmente hacia la luz. Y avísennos. Avísennos cuando lleguen. ¿Sí? Estamos ahí. Bien. ¿Cómo se siente estar aquí? Hermoso. ¿Están los tres? Bien. Bien. Bueno. Muchas gracias. Si no tienen esta la luz, quédense aquí. Nosotros vamos a seguir con Leo y les agradecemos que nos hayan podido permitir que los ayudemos a ustedes. Que la luz del universo se acompañe a todos. Eso. Bien. ¿Y ahora? Leo, volvemos a vos. ¿Me escuchás? Leo. Sí. Bien. Vamos a continuar. ¿Sí? Ah, qué alineado. Voy a contar a tres y a la cuanta de tres vas a volver al sillón donde sucedía lo que sucedía. A ver cómo se siente ahora. Uno. Dos. Tres. Estás aquí. Fíjate. ¿Cómo se siente esta vez bien ahora? Ahora se te siente bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto, entonces, seguimos. Vamos a ver qué más sentís, qué más percibís en ese estado donde estás, ¿sí? Ahora estoy y siento que eso, lo de la espalda, ya se desunió. Ajá. Y lo que está, eso con ojos rojos, se está alejando cada día, cada vez más. ¿Se está qué? Se está alejando, se está diluyendo. Bien. Perfecto. Perfecto. Hay un ángel acá. Ajá. ¿Puedo seguir? Leonardo, escucha una cosa. Quiero que le preguntes a ese ángel que está ahí contigo, que te ayude a cubrir tu cuerpo entero de luz y me digas si brilla con intensidad o hay algo que está opaco o algo que... No, no, está totalmente blanco y se dice que se llama Gabriel. Perfecto. Ok. Pues ahora, de la mano de Gabriel, pídele que te lleve a donde te quiera llevar, a donde lo que te quiera enseñar, que sea lo mejor para ti en el día de hoy, para acceder a la mayor información disponible para ayudarte en esta vida presente en la que te encuentras. A ver dónde te lleva, a ver dónde te guía. Es muy lindo, hay mucho amor ahora. Están muchos de los desencarnados que he contactado, pero no es ese lugar todavía, el que hay que ir. No es ese lugar. Mientras que van yendo, preguntarle a Gabriel si es él el que te asiste siempre. Sí, es ser. Bien. Muy bien. Sigan yendo, seguís yendo con él a donde te lleves. Hay una parte que ahora me explica, es que no he hecho ninguna meditación, no pude entrar a lo que es el paraíso. Pero dice que ahora sí estoy preparado. Bueno, entonces que te lleves, ¿sí? Quizás a ver si te puedes llevar con otros días tuyos, de otros días, o con tu consejo. Quizás. Muchos más ángeles, pero no hablan solamente. Está él adelante. Está San Miguel también. ¿Cómo la ves ahí, dices vos? A Gabriel lo siento por vibración y lo veo todo blanco con un par de alas. San Miguel está de color azul, pero también está todo blanco, radiante. Estoy en el medio de ellos. Y no estoy caminando. Estoy como flotando. Estaba hermoso esto lo de acá. Me quieren llevar a ver una vida. Y andá contándonos qué va pasando mientras que te llevan y cuándo vas llegando allí. Dice que tengo que sacar algo. Bien, perfecto. Conseguí, ¿qué más? A ver, fue en un lugar donde era como un romano y tiraba bebés en un precipicio. Ajá, bien. Y abajo estaban los padres. Bien. Por esos hijos. Se nota mucho Poncio. ¿Cómo, cómo? Se nota mucho el nombre Poncio. Ajá, Poncio, bien. Ok. Bien. ¿Y a qué se debía que hacías ese trabajo? ¿Por qué hacías eso? Tirar a los hijos. No queríamos... No queríamos que sean como Jesús. Teníamos que hacerlo para que no haya nuevos. Nuevos como hoy. Y yo lo que veo es que... Los gritos de esos padres. Ellos no podían hacer nada. Los veo desde arriba. Veo que tienen miedo a esa altura. De poder verlo. Sus hijos, chiquitos, caen. Bien. Y esto, esto que estás describiendo, ¿tiene algo que ver con el tema que nos relataste de tu miedo a la altura? Sí. Por eso, cuando yo estaba con mis hijos desde el balcón, no me podía acercar. Bien. Bien. Ok. ¿Lo entendés ahora? Sí. Bien. Solamente... ¿Cómo vas a entrar a otro? ¿Cómo vas a Jesús? A Jesús. Ah, bien. Bien. Entonces, tu nombre es Poncio, ¿sí? No. ¿Cómo es tu nombre? ¿Por qué resonaba ese nombre? Xenox. Porque es la época de él. Ajá. Bien. ¿Y vos cómo es tu nombre? Xenox. ¿Cómo ves? Xenox. Pero yo no soy malo. Que tenían a mi familia. Entonces, tenía que cumplir eso. Mi familia también me miraba debajo. Bien. ¿Vos querés un soldado? No. Ellas tenían a mi familia y no querían que haya un nuevo Jesús. Ajá. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más sucede con eso? Que... Ah, yo no quería hacerlo. Tenían a mi familia. Dos hermanos tenían a mi familia y yo tenía que hacerlo. Bien. 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 Yo después bajaba y lloraba. Con esos bebés que estaban en muerte. Pero había algo acá. Esos bebés me atormentaban cuando se despertaban en espíritu. Bien. Sentí todo eso. Sentí lo que sentías. Como que atormentaban. Sentí. Yo no los quería ver. Pero yo no lo sentía. Yo no lo sentía. Yo no quería pedirme por qué pasó este criándose con su padre. Yo les podía dejar un mensaje, pero su padre es obvio que no lo quería. Entonces vos los escuchabas a ellos desencarnados. ¿Entonces vos los escuchabas a ellos desencarnados? Sí. Tendrían el espíritu que yo les ayude, pero nunca los puede ayudar. Ajá. Bien. Bien. ¿Y desde cuándo sos consciente? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó ese don? No empezó en esa vida. Ah, bien. Tu vida como se... ¿Empezó con esa vida? No, no empezó en esa vida. Esa antes. ¿Cuándo empezó? Vete al momento en el que se inició. ¿En esa vida o en otra? Hay algo en Escocia. En Escocia. Cuéntame, háblame sobre esa vida. Voy a contar hasta tres. Cuando cuente tres vas a estar allí en la vida en la que se inició el don que tú tienes para la mediunidad y que vienes trayendo de vida tras vida. Pero vamos a ir al inicio para entender. Voy a contar hasta tres y cuando cuente tres vas a estar allí. Uno, profundo. Dos, no hay límite de tiempo ni de espacio. Tres, estás allí. ¿Es de día o es de noche? Es de noche. Es de tarde. Es un bosque hermoso. Yo estoy vestido como... Escocés. Con... Con el kid. ¿Cómo te sientes, joven o mayor? Tendré unos... Treinta y seis años. Ajá. Había muerto mi mamá. Yo le pedí señal que la silla empezó a aparecer y empezaron a aparecer los autos. Y no necesitaba ninguna magia. Y me podía comunicar con todos ellos. También había el... Fosada. Dragones. Era muy hermoso eso. Bien, feliz. ¿Qué más? Había muchos que me creían, pero otros sí. Y bueno, no me importaba. Había usar mi espada para defenderme. Aunque estuve... Algunos... Una... Una fue mortal y me mató por acá. Pero cumplí mi comisión de pasar algunos mensajes. Vete al momento antes de que te clavaran esa espada. Momento justo antes de morir. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Estaba en una reunión. Había una chica que estaba ahí, una anuncella que gustaba de mí. Yo estaba pasando mensajes de su padre. Mi padre estaba contando de que su hijo lo estaba... ...revisionando. Y su hijo vino y me mató por detrás, en el cuello. Ahora observa, ¿qué pasa? Una vez que te han matado, dime cómo ves la escena, cómo ves la imagen. Veo que todos están mal. Y veo que me recogen seres de luz y me llevan. ¿Entre esos seres de luz está el ángel Gabriel? Sí. Pues entonces, ahora sí, deja que te guíe. Deja que te lleve a donde te tenga que llevar. A ese paraíso que te dijo antes, que ahora sí estás listo para ver. Y cuéntame qué va pasando. Pero hay un abuelo tuyo acá. ¿Eh? Hay un abuelo de Jorge. Tiene un acento de español. Estás haciendo un buen trabajo. Preguntale su nombre. Es medio cascarrabia, como él dice. Estás haciendo un buen trabajo. Ahora, la mayoría quieren mostrarme algo. Y no encuentro acá donde estoy ahora ¿Cómo es? Mi casa, donde estoy de ir a sesión Pues vamos a observar, por algo te ha llevado el ángel Gabriel allí ¿Cómo la estás viendo? ¿Desde qué posición? ¿Desde arriba? Pues observa desde arriba, como una vista de pájaro Este lugar está muy protegido Sube más Veo muchos puntitos, veo el aura blanca de mis hijos y de mi señora ¿Gabriel está ahí contigo? Sí Pues pregúntale, ¿por qué te está enseñando eso? ¿Qué es lo que te quiere? ¿Hablar con vos? ¿Eh? ¿Hablar con vos? ¿Conmigo o con Jorge? Con vos Ah, pues encantadísima ¿Soy todo a oídos? ¿Quiere decirte que tienes mucha sanación en tus manos, pero no lo usas tanto? Es un amor ¿Y por qué me dice eso ahora? ¿Con qué debo hacer? Analizarlo para usarlo Vale Pues muchísimas gracias por el mensaje Y ahora aprovecha, que esto es para ti Saca toda la mayor información posible Porque veo que este lugar fue el elegido por ellos Para que yo dé las sesiones acá El hecho de poder El hecho de poder ser medio en Argentina Y que lo pueda decir Sin orgullo Por eso me eligieron Que alguien tenía que hacer Y que esto no va a ser sin brujería Sin sectas y nada Por eso muchas veces reniego De lo que es el espiritismo de Kardec No es que lo odie No tiene que saber de librito Dile a Gabriel Si a partir de ahora Con todo lo que has entendido Sobre Sara, Peter, Ana Digamos que tu misión Tu trabajo aquí como Medium Va a cambiar Va a ser diferente Sí, va Me dice que hoy estamos tranquilos ¿Y por qué te enseña el aura de tus hijos De tu esposa? ¿Para qué? ¿Por qué es lo próximo que voy a poder ver? Pregúntale si hay algo concreto ¿Qué debas hacer? ¿O qué debas entender con eso? No, solo eso Por ahora va a ser Bien, pregúntale si tiene algo que ver Pregúntale si tiene algo que ver Esto de Kardec Con el enojo que sentís a veces con la gente Sí, porque son muy cerrados a veces Y yo lo que tengo que hacer No tiene que estar cerrado No tiene que haber doctrinas Y no la única doctrina es el espíritu Sí, pero a veces no es buena esa Pregúntale a Gabriel si te puede ayudar De alguna manera Para que tenga respeto Porque cada uno está en su camino Y... Sí, lo que pasa es que A mí me dice que yo debo entender eso Por eso el hecho de leer Ciencia Y o de codificación Buscar una respuesta a eso también ¿Y te puede ayudar de alguna manera Enseñándote algo Alguna vida o algo Que te pueda Ayudar a superar eso? No, lo que me dice que tenga Que aprenda a cultivar la paciencia Pregúntale a Gabriel si es posible Que te lleve al otro lado Que viajemos al otro lado Sí Pues partimos del punto en el que Xenox Se desprendió de su cuerpo Y... Y subió hacia allí ¿O cómo quiere llevarte? Me quiere tomar de la mano Y mostrar un poco Ok, perfecto Bien, vamos entonces Y anda contándonos Lo que vas viendo ¿Sí? No es muy diferente A lo que me pasa en las sesiones ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la vida? ¿Qué pasa el tránsito? ¿Me recebe toda la información? Que Carrillo trabajó bien Y desde el otro lado es hermoso Todo luz Es como mirar el sol Pero no queremos Y están nuestros clientes Nuestros amigos Son una sensación cálida No hay religiones Están todos hermonados Y eso son mucho Lo que vendría a ser La sincronización Y la telepatía No hay muchas palabras Eso es de su mano Bien Preguntarle a Gabriel A ver si te puede llevar A lo que sería El espacio entre vidas Como para ver ¿Qué cosas son Las que quedan por resolver? Por ejemplo Algunos temas Que vos iniciaste A ver si te puedo llevar A ver Frente a consejos Frente a tus días Al momento de Que intentar nada No está bien Pregúntame Si te puedo llevar Lo único que me muestra Que Con esto Me está acá un peso Por encima Que la tarea de ustedes dos Tengo que hacer eso Pero me estoy mostrando Porque yo vine a Argentina Ajá ¿Por qué viniste a Argentina? ¿Por qué elegiste ese país? Antes de encarnar Para que sea Porque tiene mucho que ver Con mis padres Ellos no hubieran Nunca apoyado a esto Ellas representan A esa persona Que no hubieran apoyado Y si yo hubiese hecho caso A eso No hubiese salido ¿Por qué elegiste? Por eso mi padre ¿Eh? Pregúntale cuál es el objetivo Sí Pregúntale cuál es el objetivo De haber encarnado Con esos padres La razón Aprender que No ser autoritario Como mi padre En alguien que se llame Dios Y de mi madre No ser tan Sumisa Ajá Y fíjate si Si te puedo decir O vos recordás ¿Por qué vos Los elegiste? Porque en una vida Fui padre Desde eso Ajá ¿Y cómo fuiste? ¿Cómo actuaste Tu padre Y malos con ellos? Y malos con ellos Muy malos ¿Y qué se estaría equilibrando En esta vida? Por ahora Por ahora nada No se equilibra mucho Sino que yo te ponía la decisión De verlos Pregúntale a Gabriel Pregúntale a Gabriel Si él es correcta la posición que has tomado O te ayuda o no te ayuda En tu vida En tu vida Actual Están en la posición en la que estás Con respecto a ello Que debería hacer algo Que debería hacer algo al respecto Pero a veces tengo muchos Progúnticos ¿Y qué te recomienda? Que deje el orgúntico ¿Cómo te podría ayudar? Los aceptes Los aceptes Si es posible Porque yo entiendo que es muy difícil a veces Pero sería más fácil Si tú fueras capaz De ver esa vida pasada En la que tú eras padre de ellos Para que se haga un clic Para que tengas la capacidad Del perdón y del amor Si es correcto Pues a ver si Gabriel te lo enseña Lo que muestra es que yo fui muy malo con ellos No es que les pegaba Pero les prohibía mucho Mucho, mucho, mucho Y nunca les pedí perdón por eso Bien Es una muy buena oportunidad Para ubicarte en esa vida Y pedirles perdón ¿Qué te parece? Sí Sí Entonces vamos a invocar A los que fueron tus padres O por lo menos Los que recuerdes De ellos En esa vida Y que en esta vida Siguen teniendo Otro rol Con tus hijos Perdón En esta vida ¿Ya? Y traté de ubicarte aquí Voy a contar a tres Y a la cuenta de tres Vamos a pedir la presencia de ellos Uno Dos Tres Estás aquí Contar ¿Qué sucede? ¿Qué ves? Yo soy el papá de ellos Y no los dejo hacer Nada No los creo que sean productivos No creo que puedan salir de la vida Nada Las almas de tu papá Y tu mamá de esta vida ¿Son esas dos almas De ese lugar De ese momento? Sí Bien Bien Y estás plenamente consciente De lo que vos hacías Con ellos allí, ¿no? Sí No les pegaba Pero les previa mucho Bien Entonces Con la conciencia de eso De tu comportamiento Y de tus actitudes ¿Sí? Vamos a volver a la vida actual Para que le digas perdón ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, Leonardo Para que sea más fácil Si te parece bien Voy a contar hasta tres Y cuando cuente tres Vas a ser Gladys Vas a permitir que tu madre Se comunique a través de tu voz Y tu mente Vamos a ver El otro lado de la moneda Porque todo siempre tiene dos caras ¿Te parece bien? Voy a contar hasta tres Y cuando cuente tres Gladys se va a comunicar Conmigo A través de tu voz Y tu mente Uno Dos Tres Hola Gladys ¿Eres la madre de Leonardo? Sí ¿Me puedes contar un poquito Qué ha pasado con Leonardo? ¿Por qué estáis en la situación que estáis? Nosotros Con mi esposo No aceptamos mucho a su esposa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Evangelina? ¿Por qué no la aceptáis? Porque siempre Creemos que Y que va a ser madre Pero al final Nos equivocamos Y no podemos decirle Que nos equivocamos ¿Por qué no puedes decírselo? Porque su hijo Nuestro Nuestro Hijo ¿Quién de Leonardo? El hermano de Leo ¿A Javier? Siempre tú Como más Fue más débil en todo Entonces nunca pudimos Entender eso Por eso Nunca la aceptamos Evangelina Para que haga Para que haga el bien ¿Y no te parece Gladys? Nosotros Perdón Nosotros como padres No pudimos Vale ¿Y no crees que ahora El universo La energía Llámalo como quieras Te está dando una oportunidad Especial Diferente Para pedirle perdón A Leonardo Para decirle Que os equivocasteis Sí, sí Pues hazlo ¿Qué tienes que decirle A tu hijo Leonardo? Que yo Amor que yo Perdón Que disculpe El tiempo Que no nos dimos cuenta Que pudimos estar bien Leonardo ¿Estás escuchando A tu madre? Sí ¿Y qué sientes? ¿Qué te parece? Ay, qué lindo Pues quiero que le des Es un abrazo Abrázate Y abrázala a ella ¿Aceptas sus disculpas? Sí Ya que sí Ahora voy a hacer Abrazala Abrázala Abrázala Vamos Eso Sentir Sentir ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo sentís? Ay, bien Y también siento Que mi papá Me está pidiendo Perdón Y nos abrazamos todos Inclusive con mi hermano Mira a ver si quieres Decirles algo Tú también Aprovecha esta ocasión Es especial Sí, les digo Que los amo Que los quiero Que a veces El egoísmo Lleva a esto Pero bueno Vamos a mí Uff Wow Siento Bien No abras los ojos Tranquilo Ok Bien No abras los ojos Bien Te sientes pleno Sentirlo Sentirlo Permítite sentirlo Interiorizarlo Observa dentro de tu cuerpo Porque todo esto que estamos haciendo Es espiritual Es de una manera energética Y quiero que hagas un repaso De a lo largo de tu vida De todo No solo por evangelina Si hay algo que está ahí estancado Y que imagínate que es como un imán Y sácalo Con respecto a la relación de tus padres Quiero decir Que aprovechemos esta ocasión Para limpiarlo todo Para dejarlo muy limpio Para como si fuera un capítulo nuevo Que empezamos Observe si hay algo más Está todo bien Pues yo quiero darle las gracias A Mario y a Gladys Por esta oportunidad Y bueno pues que Esta energía también les toque a ellos Para que empecéis Una nueva relación Y ahora quiero que observes también Leonardo A tu hermano Vamos a hacer también lo mismo ¿Vale? Voy a contar hasta tres Y cuando cuente tres Vas a permitir que Javier Se exprese a través de tu voz Y tu mente Una Dos Tres Javier ¿Eres el hermano de Leonardo? Sí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has distanciado de tu hermano? Porque tuve serios Yo veía que él progresaba Y yo no ¿Qué quieres? Eso Pues Leonardo ¿Qué opinas con respecto a lo que dice tu hermano? Que yo no podía haber ayudado ¿De qué manera? Cuidándolo Queréndolo Porque necesito ¿Qué te sale? ¿Qué te nace? Hacer ahora mismo O decir Abrazarlo Y Que nos disculpemos Porque sé que él también lo quiere Perfecto Carlos Entonces vamos Abrazarlo Tómate tu tiempo La familia es muy importante Especialmente con lo que tú estás haciendo Poniendo en contacto A seres desencarnados Con seres que están aquí Y el sentimiento más fuerte Normalmente es de padres Hijos Tú tienes que tener esa línea limpia Se siente bien Perfecto Bueno pues Gabriel sigue por ahí Sí Gabriel sigue acá Y me está pidiendo algo Pues vamos a ver ¿Qué es lo siguiente que quiere Gabriel? ¿Qué hagamos? Me dice que Ya sane todo lo que tenía que sanar en esta sesión Perfecto Y que ya vuelva a abrir los ojos Perfecto Darle las gracias de nuestra parte por favor Por su ayuda y su guía Ha sido un placer Y si no hay nada más Que te quiera decir Último mensaje O nada más Estás listo para terminar Pues En un momento Jorge va a contar Hasta 10 Y estarás listo para terminar Bien Bien Entonces Leo vas a En este momento Elegir un color El color que vos quieras ¿Qué color? Vale Ok Bien Entonces ahora vas a sentir A comenzar a sentir Cómo el color verde Viene como acercándose a vos Hasta hacer contacto con tus pies Y lentamente comenzar a subir por todo tu cuerpo La energía del color verde Comienza a subir por todo tu cuerpo Lentamente Hasta cubrir totalmente tu cabeza Todo tu cuerpo envuelto en la energía del color verde Sentirlo Es como si respiraras el color verde Sentir Cómo recorre todo tu ser Cómo te rodea Y cómo de pronto Entra dentro de tu ser Y empieza a bañar Todos tus órganos Todas tus células Todas inundadas por esa nueva frecuencia Y energía del color verde Y ese color verde Va también A estar inundando Cualquier Profundo Agujero Que podría haber llegado A dejar esas almas Que estaban en la vida de la voz Se van a llenar totalmente De ese color verde Todo ese lugar Que ocupaban esas almas Sea donde estén En tu cuerpo O en tu campo áudito Y lentamente Sintiendo esta energía Del color verde Vamos a comenzar a salir De a poquito Espacio Sin apuro Para volver lentamente A la aquí y ahora Para eso le vamos a agradecer A todos los que han intervenido En la asistencia A Gabriel A todas las almas De las distintas encarnaciones Que han aparecido De las distintas dimensiones Que han aparecido Para ayudar Para aclarar Todas estas cosas Que vos tenías Que aclarar Así que les agradecemos A todos A todos ellos Muchos Por asistirnos Y ayudarnos Sentí Como el color verde Te cubre totalmente Y muy a poco Vas a ir Comenzando Muy, muy lentamente En la medida Que yo vaya contando Vas a ir Comenzando a salir De esta experiencia Sin apuro A veces No tiene menos De los mismos ojos Pero Es un poco Y tiempo Muy despacio ¿Estamos preparados Para seguir? Sí ¿O todavía no? No, no Sí, sí, sí Ok Muy bien Entonces Voy a ir contando De 10 a 1 Espacio Para que puedas ir Retornando A tu conciencia Actual Como leo En este día 9 de julio Del año 2020 Muy tranquilo Muy relajado 10 Nueva Nueva Tranquilo El espacio Ay, che Me siento feliz Ay Tranquilo Desde ya Subilo A ver Ay ¿Te autorizaste A subirlo al canal? Sí Sí Subilo Desde ya Ay, qué lindo Bueno ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Una sensación De paz De haberme sacado Algo de la espalda Es impresionante Qué bien Porque Me ha servido mucho Para entender Bueno, gracias a ustedes Pero me ha servido mucho Para entender Qué es lo que estaba Porque yo me acuerdo Cuando pasó eso De los 16 años No sabía Qué es lo que Sentía esa presión Es lo que había Y está bueno Saber de dónde Viene todo esto Y de resolver Los problemas De la cultura Y de La familia Ay Me siento como nuevo Qué bien Es como nacer de nuevo Qué tal Cómo les va Mi nombre es Leonardo Soy más conocido Como Medium Leonardo Me dedico A la mediunidad Al contacto con espíritus Quiero contar Acerca de mi experiencia Ayer Cuando Con Genoveva Calleja Y Jorge Michelli Me hicieron una regresión A unas vidas pasadas De ella Fue increíble Ya Por parte De ellos dos El profesionalismo La parte humana Me sentí muy cómodo Así que es muy recomendable Yo venía con algunas cuestiones Que necesitaba saber Y sanar Resulta de que Una de las preguntas Fue ¿Por qué Soy Medium? ¿Por qué tenía miedo A la altura? A ciertas cosas También tenía Una Pero había una en principal De por qué Este Tenía Algo que me pasó A los 16 años Estar En un sillón Donde vivía Con mis papás Y tenía Algo que me Presionaba En la espalda Que hasta ayer Lo tenía Ahora les comento Resulta de que Bueno Comenzamos Me fueron guiando Y Y había algo Ahí oscuro Que prohibía Que pase Tenía que entrar A una puerta Y prohibía Eso era lo que Pasaba Había un Con especie de pacto Con una bruja ¿Sí? Y Estaba Tomando una energía mía Aparte de De mi alma Estaba ahí En un frasco Había sido engañado Con una bruja Me había hecho Parado en un pentagrama No quiero entrar Muchos detalles Para que vean Después La Cuando Jorge La sube Porque era Ya que Tiene que subirla Y Y después Me liberé De eso Yo tenía mucho dolor De espalda Muchísimo Hacía tiempo Y ahora estoy Pero pleno Sentí que me saqué Un peso encima Pero ¿Qué pasa? Como estuvo explicándome Jorge Eso tiene mucho Que ver con algo Que En otras vidas Y el alma Está haciendo la pulsión De sacarlo ¿Sí? Y bueno Pero pasó en otra vida Después comprendí De dónde venía La parte de Mediunidad Venía de Escocia Por eso yo siempre Estuve Mucho Mucho afán Con Escocia Es más He ido A aprender Inglés Escocés A la iglesia San Andrés De acá De Capital En unos salones Y siempre me sentí Reflejado Y el hecho Del contacto Con los espíritus Viene de ahí Más allá De lo que yo haya oído Recomiendo altamente Este tipo De decisiones Y más que nada Con Genoveva Y con Jorge Es impresionante La verdad Me sentí Y me siento Pleno Ahora estoy cansado Por haber terminado Una sesión Pero encima Me doy cuenta De que Al terminar el pacto Con esa Bruja Que estaba ahí Con ese Que se oscuro Hice una sesión Y es impresionante Igual ya Ayer anoche Había hecho otro Y me hizo pleno Es otro contacto Y la espalda No me duele Y también me pasaba Que eso Me visitaba Esa la noche Era como No pude dormir Estaba pegado Y no Ya no lo sentí Así que bueno Desde ya Gracias Y gracias a Jorge Primero que no Veba Y a Jorge Por haberme Atendido Y a verdad Esa sesión Que es altamente Recomendable Me siento pleno Verdaderamente Y espero que la suba Pronto para que vean Si fue hermoso ver eso Apareció el arcángel Gabriel Apareció Jesús Apareció un pariente Jorge también Un abuelo Un gallego Y Y bueno La verdad Necesitaba saber eso Y seguro voy a seguir Tomando sesiones Con ellos dos Desde ya que sí Estoy muy feliz Gracias a todos Amén Amén